¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver un poco de la Ruta del Oro, ¿no es cierto? Es cierto, sí. Skyway Stack Up por la razón única que es la Fiebre del Oro de 1896. Perfecto. Ahí es cuando empezó todo. Ya estamos listos para partir. A pesar de que el tren tiene un trayecto maravilloso, nosotros queremos tener un poquito más libertad para filmar, para mostrarles nuestra experiencia. Así que nos vamos con Dimitri en un auto. ¡Ven, sí! Dejamos entonces la ciudad para dirigirnos a Carcours, en el territorio Yukon de Canadá. Nos demoraremos alrededor de una hora treinta en llegar. Una travesía que a los mineros les tomaba semanas. En el camino nos detendremos a conocer distintos rincones y paisajes alucinantes. Bueno, vamos avanzando hacia el territorio Yukon y en el camino encontramos muchísimos atractivos naturales, como esta cascada que se llama algo así como la Cascada Tenedor, que viene de The Ghost Lake, que es el lago fantasma que está ahí arriba, que no solamente tiene este atractivo natural precioso, sino que también provee de electricidad a Skyway. Por eso tiene esa pipe, esa tubería muy grande. Agua y electricidad. Ah, mira, y por ahí pasa el tren. Estamos siguiendo la misma ruta, un paralelo. Ahí en el puentecito, pe. ¡Gracias! 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 Esto donde estamos se llama el Valle de la Tormenta, porque cuando los aventureros ya estaban camino al territorio Yukon, les tocó un tiempo inclemente y no tenían donde protegerse aquí. ¡Belleza! Les cuento un poquito cómo empezó esta historia. En 1896, Skookum Jim, que era un nativo Tinglit, empezó a tener sueños premonitorios. Él soñaba con un salmón de escamas doradas que le mostraba el camino hacia el oro. Y ese oro estaba en el territorio Yukon. Además, él conocía una ruta secreta hasta este territorio. Así que se juntó con su amigo George y con su amigo Dawson y decidieron aventurarse. Es así como en Klendike ellos encontraron ese preciado oro. Ya pasamos la aduana en un trámite que fue así. Así que estamos en Canadá, en British Columbia, un territorio extensísimo. Es como tres Inglaterras juntos. Y ahora estamos en este escenario precioso, este bosque de Boreal Forest, y a mis espaldas el lago Tushai. En español se le diría como Tutschi. Y estamos, señores, a punto de llegar al territorio Yukon. Llegamos a Carcoss. Este es un lugar que durante la fiebre del oro era una ciudad más bien de paso. Pero hoy día no es nada de paso, señores, porque el tren solamente llega hasta aquí. Y así como el tren, nosotros también nos quedaremos aquí. No seguiremos hasta el mismísimo yacimiento en Klondike, porque queremos disfrutar Carcoss, uno de los lugares que Skokok, Jim y sus amigos destinaron para la distribución del oro que iban sacando. Carcoss es la abreviación de The Caribou Cross. El Caribou es una especie de reno que habita estos paisajes extremos desde hace milenios. Y es por aquí mismo, por donde grandes manadas solían pasar en sus travesías migratorias. Bueno, es muy entretenido conversar con Dimitri. De hecho, en todo nuestro viaje hasta aquí nos vinimos hablando un poco de historia, un poco de los mineros. Y hablamos de que Carcoss hoy día tiene 400 habitantes, 50 niños en el colegio. 50 niños, sí. Pero cuando estaba en su mayor esplendor, ¿cuánta gente vivía aquí? Como 10.000. ¿10.000? 10.000. ¿Y cuántas llegan en el tren que llega cada día en el verano? Con el tren llegan como 250 pasajeros cada día durante el verano. O sea, como que el pueblo ha vuelto a revivir un poco. Un poquito, sí. Ahora no, lógicamente ya no con el oro, pero con el turismo. Es como una fiebre de turismo. Como vemos en todo esto, como la tradición indígena, ¿qué es lo que aún más se mantiene de esta tradición? Lo que más se mantiene es el arte en esta parte, porque obviamente vemos muchos ejemplos del arte indígena. Es una cosa que les gusta muchísimo a la gente indígena y que son muy orgullosos de compartir con el resto del mundo. Todo lo he hecho por las manos. Exactamente, sí. De hecho, vemos varios tótems también que vimos en Ketchikan cuando estuvimos. Sí. Esta casa en la que estamos atrás, ¿cómo se llamaba? A él le sale mucho más bonito que a mí. Es Skookum Jim. Skookum Jim. La casa de Skookum Jim. Esta es. Esta es la casa de él. Sí, sí. Para que vean que la historia que les cuento es real. Y de hecho, ahí está su foto. Era bien buen mozo. Sí, es la verdad. Encachado. Ahí está. Sí. Skookum Jim Mason. De mirada inteligente. Ajá. Skookum Jim Mason. Pero mira, aquí dice que su otro nombre era... ¿Ustedes cómo lo pronunciarían en inglés? Kish. Ah, no, es lo mismo. Kish. Kish. Que significa lobo. O sea, era el lobo. Era el lobo de la región. El lobo del oro. Que encontró el oro, sí. Música 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 Música